¿Cómo sería eso? Bueno, en estos momentos tiene planteada una reunión ya el sector con el Ministerio de Trabajo para definir cómo pueden establecerse unos ERTEs-RED, que se llaman, que tienen mayores condiciones positivas, tanto para la empresa como para los trabajadores. Es una reivindicación común de empresarios, trabajadores, es decir, la patronal, los sindicatos y también la Generalitat. La Generalitat estará presente en esa reunión también y estará presente en esa reivindicación. Creemos que es justo, que estamos en una situación excepcional y que, por tanto, se tienen que adoptar instrumentos excepcionales.